amigos bienvenidos un nuevo vídeo más de dragon ball legends ya estamos en post mantenimiento y vamos a revisar las novedades lo que se viene el día de mañana que mañana ya se van a activar eventos así que ahí están las noticias nuevas a ver que aparezcan que aparezcan mañana se vienen y se activan el evento de 100 días y este error está apareciendo frecuentemente yo creo que deberían arreglar eso aquí están lo nuevo pero vamos a ir a que nos traduzcan acá en dragon ball space le voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedan ver los organismos dice celebrando los 100 días de nuestra publicación mundial y gracias por su continuo apoyo a dragon ball legends el día 8 de septiembre es decir mañana dragon ball legends máscara 110 de nuestro lanzamiento mundial lo que obtenemos el día antes lo que lo lanzó mundialmente el juego acá en latinoamérica aún no llega pero tema aparte y como nuestra como muestra de nuestra gratitud estamos celebrando el aniversario con una campaña llena de increíble recompensa para todos ustedes periodo de la campaña del día de mañana hasta el día 18 de septiembre en fiesta patria en chile obtén caracteres parking en bonos de inicio de sesión durante esta campaña podrás elegir dos bonos de inicio de sesión en lugar de sólo uno cuando empezamos abrimos el juego te aparece ahí el bono de inicio de sesión bueno podrás elegir dos cosa que antes en una campaña pasada dieron tres ahora sólo dos creo que bajo un poquito no está muy muy increíble que digamos pero todo son 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 regalos y que gracias a todos modos y la cantidad de bonificación también se pueden y se están activando puedes elegir 50 cronocrystal y una cantidad aumentada de cnit para para obtener más actualizaciones de personajes para elevarlo a clase maestra o a mil no sé cómo van además incluso podrás seleccionar cien set a power para los personajes sparky viene bien dependiendo el personaje que nos den para poder seleccionar si selecciona el mismo personaje todos los días puedes elevar puedes limitarlos a tres estrellas se ve bien siempre dependiendo en cuántas estrellas tengamos al personaje que nos van a dar de menos la gama único que ni lo elevamos a tres estrellas o sea a más estrellas y el de más 4 o 5 no te pierdas estas estas increíbles recompensas que ayudarán tanto a nuevos jugadores como los que buscan aumentar su cantidad de participantes a las personas que ya no lo tienen que lo dudo mucho de personas que no tengan porque igual si son los primeros de sparking lo dan cuando uno sube de nivel uno subiendo a nivel dan los fragmentos de set a power acá tenemos lo que nos van a dar 50 crono cristal un millón de zenith en el cien ticket para saltar misiones cuando los completamos si el set a power cojan niño creo que es el sparking si el set a power de goku yo creo que el primer sparking de goku super saiyajin y se da potencia se tapaba tiene que ser de vegeta y púrpura sparking creo tiene que ser el elemento para entrenar como la pila de gravedad y el machine fuel por 30 la pila por 10 el otro para entrenar en cascabel también por 10 y tecla de aventura de la granura de aventura por 20 la solicitud de trabajo que nos dan cuando hacemos el pvp o el casual match igual te dan pero no dorada obtenga crono cristal y zenith en las misiones del evento obten 50 crono cristal y 500 zenith limpiando todas las misiones que cambiará diariamente durante la campaña entonces también hay misiones donde podamos podremos obtener crono cristal y eso significa que podrás obtener hasta mil crono cristal si selecciones si los seleccionas en el bono de inicio de sesión ya por ahí andamos mejor mil crono cristal que nos sirve para aumentar nuestra cantidad de reserva y no gastarlo todo en los banner puede jugar misiones del evento después de completar todas las misiones para principiantes las misiones del elemento cambiarán y cambiarán a la hora bueno dependiendo de quien chila a las 2 de la mañana dependiendo del país que estés se actualiza el juego diariamente durante la campaña por favor acepta todas las recompensas ese día antes de iniciar el otro día no estarán disponibles una vez se restablezca te colocan una vez se restablezca el juego inicio otro día no olvide parar las misiones diarias del evento todos los días mientras aprovechas el bono de inicio de sesión activado ya eso será mañana se viene bien se viene bien me gustó mil crono cristal vienen bien y los etapas para sparking también vienen bien dependiendo siempre que cuesta estrías tengamos al personaje pero ayuda gracias por el regalito ese ahora vamos al pack master 1 que va a estar acá acá tenemos el pack master en ahora ahora en adelante periodo del evento desde hoy 7 del 9 hasta el día 12 del 12 es decir va a estar hasta diciembre este master pack o pack maestro 1 es decir que van a venir más tal vez cuando se vaya este aparezca otro o tal vez en él en el día 200 de juego aniversario del juego el día 200 va a venir otro esperemos que así sea para poder obtener más personajes dice todos los personajes del ultra space team sumo del 1 al 3 van a estar incluidos también va a estar el imperial aven sumo es decir el banner de freezer con el bundari breaking saiyajin bueno con el que está actualmente y es super strong super vegeta también van a estar incluidos en este master pack 1 dice además el master para uno está aquí con el master es el master pack uno está aquí con nuevos personajes este evento es ideal tanto para novatos como aquellos que quieren poder hacer sus personajes no sé es difícil que les haga el personaje que tú quieres porque son demasiado separados la invocación consecutiva viene con el bono del cascabel de plata por 10 lo que hemos visto en otros paneles el artículo que decirlo para entrenar dura tres minutos y te eleva pero un montón y si además no olvides ir a la tienda de intercambios mientras está el evento activado intercambio de medallas raras por boletos de invocación de invocación de paquete de invocación de invocación de invocación de paquete de maestros hasta ahí en yo voy a cambiar algunos medallas raras que tengo y periodo de liderazgo es decir hasta cuando ponemos intercambio va a ser hasta el día 11 de diciembre un día antes que termine Tenga en cuenta que el periodo de intercambio de entradas vence un día antes que finalice la invocación del paquete Maestros 1 Nuevos personajes, Bardock Extreme, amarillo, está bien, me gusta, tipo defensa, inflige una gran cantidad de daño de Pierce 5% de poseo, poder especial, movilidad de 10 conteos de temporizadores, habilidad especial, restaure la salud propia, un 30% y el Ki en 50 requisitos, deben transcurrir 15 recuentos de temporizador, está bien Habilidad de especial y de bloquear Ki de forma de vida, restaure su propia salud, esta es la, esta es el especial skin Y cura las condiciones anormales, igual que el otro Bardock, la Z-Hability, el 22% A los amarillos, en ataque y defensa durante la batalla, habilidad única, crisis del 50% de Ki de recovery cuando los aliados están derrotados Equipo Saiyans, esto solamente cuando está en el grupo en batalla, habilidad única Blast Attack, 15% de daño de explosión infringiendo la etiqueta de Saiyan a miembros en batalla Está más o menos, Frieza es primera forma Sparky, Sparky Extreme Tipo, eh, distancia, es decir, Blast Attack Una Supernova, no lo vamos a leer porque ya no quiero hacer tan largo el video Extreme, Sarbon o Sabón, Soporte Debería venir la otra forma de Sabón Esa forma donde él saca todo su poder Y un Extreme Dodoria, tipo Soporte también Dodoria También, sí, espero que nos salga Y eso es lo nuevo Que trae esto, así que vamos a ir inmediatamente al juego Aquí está Vamos a ir a la tienda para cambiar lo que nos están diciendo acá Ahí, ahí sí, a ver, ya tenemos 4.500 medallas raras Y acá están los, eh, los tickets Vamos a cambiar 10 inmediatamente Son 1.000 al tiro, creo Y vamos a cambiar 10 más Y me quedo con 1.530, creo Y no alcanzamos a, no alcanzamos la de 300 Pero esperemos algo podamos hacer Vamos a ir a los Summons Y tengo ya el Single Summon del Sparky en asegurado Lo del Ultra Stick Summon 4 Y no sé Puedo cambiar esto Bueno, vamos a tirar Acá A ver si sale algo bueno, algo nuevo No creo Porque no cargó A ver, a ver, a ver Se viene un Hero Un grandioso Hero No, Saiway, mano No, Radix Radix Hero Ah, aquí está, aquí está, aquí está Ya, está bien Vamos a guiarlo después Después Vamos a ir primero por las ofertas Ya, vamos a adelantar Si no salió nada bueno Un Cell, primera forma Vamos a ir por esto Me interesa Goku Goku me interesa aquí Y se viene otro Ah, bueno Aseguran un Stream Tenemos Stream Se pegó ahí Vamos Mami que sigue está roto Vamos a extinguir Transformate, transformate Y... Napa Un grandioso Napa Que Napa es un buen personaje Así que nada que decir Vamos a ir ahora por esta A ver Que nos aparece Ya Si bien Personajes que no tenía Porque está cargando Como loco Y Name Name que sigue destruido Tres cápsulas No hay Super Saiyajin Pero Veamos que se viene Que sea Bardock Quiero a Bardock Se que no está Sparking Pero quiero Sabón Un personaje nuevo Que sea el Bardock Extreme Radix Vaikuhan Vamos Bardock No Bueno Por último Sabón Viene bien Un pequeño Bardock Ese Bardock Es imposible No puedo sacar Ni a Bardock Y Sparking Y tampoco este Bardock Extreme Vamos a ir otra vez Con este Esperemos que Gargi Sea un personaje nuevo Si no cargo No cargo Una cápsula Nada bueno Creo Bueno A mí nos queda Canjear Mi pendiente Nuestro Medallas raras No las tengo Así que Bueno Dura hasta ahí siempre Vamos Un personaje Ah Vegeta Muy bien Sparking Sparking Uno bueno Uno bueno No Porque Da igual Desagradece Ese Sparking Muchos personajes Hero Bueno Un Sparking Cinco estrellas Ya no es No es tan malo Me hubiera gustado Ese Bardock Pero Vamos a revisar A Estos personajes Antes Bueno Cinco estrellas Capitan Unión Ya no es tan malo Este es Creo que llega A tres estrellas El arte De la carta De Cell Ahí está Freezer También Y se nos acabaron Antes de ir acá Vamos a ver La habilidad De los personajes Nuevos Ahí está Doloria Veamos Raquel ¿Por qué no me salió Doloria? ¿Por qué no me salió Bardock? El mismo ataque que tenía anteriormente Creo A ver Sabón Se puede transformar Sabón No tiene que transformar Nada diferente Freezer Supernova Yo creo A ver Igual en su cuna Y Supernova Nada diferente Veamos Bardock Por favor Que sea mejor Que los otros personajes Que vimos Se demora mucho Encargar Este demora Bastante Ya llegó Lo siento Bueno Es que va a usar Esto Este está genial Este me gustó Me gustó mucho Y que sigue Ah ya Trunk Super A ver Sí Este está genial Este me gustó Me gustó mucho Sí Y que sigue Ah ya Trunk Super Trunk Está bien Ahora vamos a ir A nuestro A nuestro último Y que está asegurado Que vamos a poder Tener Que sea Goku Y no es Personaje nuevo No cargó No hay nada Tres cápsulas ¿Quién será? ¿Quién será? Y no se va a escujar Por favor A ver A ver A ver Un Sparky Y es Krillin Ya Voy a ver Si Goku Quería Goku No está Leó en que no fue así Pero ya No importa Krillin 3 Y no voy a gastar Más No voy a gastar Mis Krono Crystal En ningún banner En este tampoco En ningún Aunque de acá me falta Super Trunk Super Vegeta Y Freeza Pero no voy a gastar No No voy a gastar Nada Y esas serían Las novedades Que hay en el juego Amigos No hay más Mañana ya se va Mañana ya se va a actualizar Tal vez se van a activar Las Las misiones Y los bonos de inicio de sesión Así que No dejen de jugar Disfruten el juego Y si te gustó este video Suscríbete Y regálame tu like Eso amigos Que estén bien Excitazo a todos Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!